Me van a permitir que empiece, como siempre, dándole las gracias a todas las intervenciones a las que han sido más favoreces al Gobierno, pero a las que también han sido críticas. Ya saben ustedes que a mí la crítica habitualmente me estimula y creo que además forma parte fundamental del sistema democrático. Es verdad que hay una parte que ha sido poco novedosa y que se repite en estos debates y que tiene que ver con los lugares comunes que ustedes utilizan. Han vuelto a hablar de que solo gobernamos para los ricos, han vuelto a hablar de que no nos acordamos de los barrios, han vuelto a hablar de las fotos, han vuelto a hablar de uno que les gusta especialmente. Que todo funciona mucho peor que cuando gobernaban ellos. Es verdad que, fíjense, en esta ocasión he echado en falta el Azcón es autoritario. ¿Se acuerdan? Es verdad que en esta ocasión no ha sido una de las cuestiones habituales que ustedes me dicen, pero por si acaso se les ha olvidado, se los recuerdo para el segundo turno por si quieren decirme algo de eso. No vamos a discutir demasiado sobre ese tipo de tópicos porque creo que no merece la pena y sobre todo porque creo que cada vez es menos gente la que les cree. Cada vez es... Sí, eso sí que me van a permitir que intenten escucharme a mí con la misma educación con la que les hemos escuchado nosotros a ustedes. Sin interrupciones, por favor. Les decía que creo que hay algún elemento novedoso en este debate. Es novedoso que sea el último debate del Estado de la Ciudad. Y también es novedoso, y quiero empezar hablando de eso, que es verdad, dos de las personas que han intervenido hoy van a ser candidatas a las elecciones en mayo del 2019. La señora Ranera y el señor Rivares. Y creo que es muy significativo porque han sido dos intervenciones radicalmente distintas. Yo no comparto mucho con el señor Rivares, pero creo que el señor Rivares ha hecho una intervención de candidato a alcalde. Creo que ha puesto su proyecto encima de la mesa. Lo que no ha hecho la señora Ranera. La señora Ranera, que habitualmente habla de cómo yo hacía oposición, recordará que en mi último debate del Estado de la Ciudad con el señor Santi Esteve, me preocupé especialmente de describir cuál sería el proyecto que haríamos si gobernábamos. Hablamos de fiscalidad, hablamos de rehabilitación, hablamos de movilidad sostenible, hablamos de la necesidad de hablar de energía, hablamos de muchas cosas que hoy son realidad. Pero después de haberla oído, señora Ranera, a usted no le puede ir bien este debate fundamentalmente por tres razones. Una, porque no ha dedicado tiempo a explicar cuál es su proyecto de gobierno en el hipotético caso de que el día de mañana fuera elegida alcaldesa. Pero es que además las ideas que nos ha contado, entraré a hablar de ellas porque yo le he estado escuchando, las ideas que nos ha contado son o fantasía electoral o proyectos sin ningún tipo de rigor. Y lo que es peor, muchas de las ideas que ha puesto encima de la mesa le vienen dictadas desde la antigua Casa de Misericordia. Usted, señora Ranera, ha unido a su título de portavoz suplente el título de portavoz adjunta. La verdad es que usted, como portavoz suplente, ha hecho honor a una idea que en el Partido Socialista llevan a rajatabla y es el no por el no. Usted, es verdad, que ha dicho no a las ayudas de rehabilitación, ha dicho no a pontoneros, ha dicho no a mejora de Pignatelli, ha dicho no a la reforma de calles, ha dicho no a la nueva contrata de limpieza. Luego lo haremos también un poco de eso. Ha dicho no a las ayudas a las familias vulnerables en la educación concertada. Por cierto, el no de la señora Ranera a esas ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, a familias vulnerables en la educación concertada, le invito a que lea una propuesta que la señora Alegría acaba de hacer en el Congreso de los Diputados. Les invito a que vean una propuesta que ha copiado literal de lo que... Pero ustedes aquí dijeron que no, como cuando lo de patronalizar calles y el señor Illa, ¿se acuerdan? También dijo que no. Usted ha dicho que no al Hospital Quirón, usted ha dicho que no... Usted ha dicho que no a aumentar las ayudas de urgente necesidad, que nos olvidamos. Usted puso una enmienda al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en la que restaba un millón de euros de la cantidad que destinábamos a las ayudas de urgente necesidad. Y si no se acuerdan, no se preocupen, que pediré que nos traigan la enmienda ahora para que puedan recordarla. Usted ha dicho que no al nuevo centro de mayores en universidad. Usted ha dicho que no al plan de atracción de empresas. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Creo que en eso usted saca buena nota. En el no es no, usted está siguiendo a rajataba el programa del Partido Socialista y en eso creo, sinceramente, que lo hace bien. Pero déjame que le diga una cosa. Usted, como portavoz adjunta del señor Lambán, tiene un problema. ¿A quién va a defender? ¿A los ciudadanos de Zaragoza o al señor Lambán? Porque después de haberle oído, creo que a muchos de nosotros nos ha quedado claro que usted viene a defender al señor Lambán y no a quien le paga el sueldo a usted y a todos, que son los ciudadanos de Zaragoza. Como usted bien sabe, nosotros hemos pedido la convocatoria de la Comisión Bilateral. Yo tengo intención de que el contenido de esa Comisión Bilateral se debata en el Pleno del Ayuntamiento. Antes de que el Ayuntamiento de Zaragoza se reúna con el Gobierno de Aragón creo que es bueno que lleguemos a acuerdos sobre qué es lo que le tenemos que pedir al Gobierno de Aragón. Yo, señora Ranera, a usted la quiero oír sobre los 25 millones de euros que nos debe o sobre los 4,5 millones de euros que nos debe el Gobierno de Aragón sobre los juzgados. ¿Qué va a defender, señora Ranera? Yo a usted, señora Ranera, la quiero oír con el Plan de Depuración de Aguas de Aragón. Yo entiendo que sabrá los datos, pero se los quiero recordar. El Plan de Depuración de Aguas de Aragón hasta el 2026 plantea una inversión de 144 millones de euros en depuración de aguas en todo Aragón. De esos 144 millones de euros 100 millones de euros se sufragan con los impuestos que pagan directamente las familias de Zaragoza. Pero, sin embargo, en el plan que ustedes han aprobado solo hay 6 millones de euros destinados a la ciudad de Zaragoza. Y nosotros tenemos proyectos por valor de 30 millones de euros. Es más, es necesario que empecemos a hablar de la renovación de la próxima planta en la depuradora. Y la pregunta es ¿ustedes a quién van a defender? Porque yo tengo claro que solidaridad con el territorio sí, pero justicia para la ciudad de Zaragoza también. Hay otra cuestión que me preocupa especialmente. La financiación de esta ciudad. Es verdad que nosotros llegamos a un acuerdo bilateral y a un acuerdo de financiación, pero me imagino que todos ustedes sabrán que también es verdad que se acaba de aprobar en las Cortes de Aragón una nueva ley de financiación de ayuntamientos. En esa nueva ley de financiación de ayuntamientos al ayuntamiento de Zaragoza, que hasta ahora nos venían pagando 8,3 millones por el fondo de capitalidad, la ley que ha aprobado la izquierda lo reduce a 8 millones de euros. No más dinero, menos dinero para la ciudad de Zaragoza. ¿Qué ha pasado con la ciudad de Huesca? A Huesca hasta ahora el gobierno de Aragón le daba 600.000 euros y lo ha incrementado en un millón de euros, el 66%. A Teruel, una ciudad hermana como la de Huesca, de Zaragoza, hasta ahora el gobierno de Aragón le daba 305.000 euros y lo ha incrementado en 700.000 euros, un 130% más. Y yo me alegro por el alcalde de Huesca y por los vecinos de Huesca y por la alcaldesa de Teruel y por todos los vecinos de Teruel. Pero se lo voy a explicar de otra manera. Con esta ley que ha aprobado el gobierno de Aragón, que ha aprobado las Cortes con los votos de la izquierda, a los vecinos de Huesca les tocan 18,5 euros por habitante. A los vecinos de Teruel le tocan 16,5 euros por habitante. Imagínense que en Zaragoza pedimos menos que los de Huesca y los de Teruel. Imagínense que pedimos 18 euros por habitante. Nos corresponden 12,5 millones de euros. ¿Nos va a apoyar, señora Ramera? ¿Usted va a apoyar la financiación? Lo digo porque las palabras siempre tienen que ir seguidas de los hechos. Y porque, además, yo recuerdo las promesas del señor Lambán cuando hablaba de financiación. Y usted también. ¿Usted se acuerda de esa promesa del Partido Socialista de 50 millones de euros en el fondo de capitalidad, no, señor Ramera? ¿Quiere que se la saque en el programa electoral? ¿Quiere que se la saque? ¿Se acuerda de esa promesa de los 50 millones de euros en el fondo de capitalidad? El señor Santiago Esteve se acuerda seguro, se acuerda de los 50 millones del fondo de capitalidad y el señor Rivarés se acuerda de los 100 millones de euros que el señor Lambán prometió en campaña electoral que pagaría a la ciudad de Zaragoza por competencias impropias. Pero yo quiero preguntarle a usted, señora Ramera, si cree que es normal lo que está pasando en algunos de los proyectos importantes que pueden venir a la ciudad de Zaragoza. ¿Qué es lo que está pasando con la agencia artificial, la inteligencia artificial o qué es lo que está pasando con la agencia de salud? Porque hace muy pocos días hemos visto cómo se presentaba en Teruel la agencia espacial y lo que hemos visto es a toda la ciudad colaborando. Hemos visto al gobierno de Aragón, hemos visto a la universidad, hemos visto a los agentes sociales, hemos visto, por supuesto, al ayuntamiento de Teruel. Ayer se presentó la agencia de inteligencia artificial por parte del gobierno de Aragón y pese a que nos hemos ofrecido y pese a que hemos pedido poder colaborar en esa agencia, ni siquiera nos han llamado a la presentación. Aún no han presentado la de la agencia de salud, pero me imagino que como todos ustedes sabrán, yo le mandé una carta exprofeso al señor Lambán ofreciéndole la colaboración y me dijo que no era necesaria nuestra colaboración. Y por eso, señora Ranera, a usted que le queda una intervención, yo lo que le voy a pedir es que nos diga a quién va a defender. ¿A quién va a defender? Sí, porque si no nos lo dice nos vamos a quedar con su primera intervención en la que ha quedado bastante claro qué es lo que a usted le interesa respecto del señor Lambán. Yo le voy a pedir otra cosa más y es que hable de algunos de los proyectos que hemos hablado esta mañana y que significan la transformación, empezando por la Romareda. Empezando por la Romareda. Porque, señora Ranera, usted no puede seguir quedándose de perfil cuando hablamos de la Romareda. No puede seguir quedándose de perfil. Hoy hemos presentado una modificación de plan general de la Romareda, una modificación que está trabajando el señor Serrano y que va a ir a la Comisión de Urbanismo de este mes. Les hemos explicado cuáles son los parámetros fundamentales de esa comisión. Les hemos explicado que el aprovechamiento urbanístico que había previsto en el plan general con aproximadamente la mitad, con aproximadamente la mitad, se va a convocar un concurso público para licitar la construcción del campo de fútbol a cambio de la explotación de ese nuevo campo de fútbol. No va a haber ninguna vivienda. No va a haber aprovechamiento residencial. Y solo con la mitad del aprovechamiento urbanístico de los metros cuadrados que el Partido Socialista con Chunta en su día planteó, ahora vamos a sacar adelante un proyecto. Y usted, señora Arnera, yo tengo interés en saber si se siente concernida. Usted va a poner palos en la rueda. Usted se va a seguir queriendo quedar de perfil. Lo digo porque esto es una cuestión importante. Importante no solamente porque esta es la inversión más importante que se va a hacer en la ciudad durante los próximos años, sino que, como ya se ha dicho en este salón de plenos, esa inversión está íntimamente ligada a la posibilidad de que Zaragoza sea subsede del Mundial de Fútbol. Y es importante que haya un consenso importante sobre esta cuestión. Yo, señora Arnera, le digo que creo que no ha hecho propuestas serias en su intervención. Yo algunas le he oído y también voy a opinar sobre ellas. Pero creo que nosotros hemos hecho algunas propuestas sobre las que también debería usted opinar. Le hemos oído hablar de comunidades energéticas. Nosotros, dígame una sola ciudad en España que esté impulsando una comunidad energética para 18.000 vecinos y más de 180 comercios en la ciudad. Dígame una ciudad. Dígame una ciudad solo en la que 18.000 familias zaragozanas puedan estar apoyando una comunidad energética como la que estamos haciendo. La primera de otras muchas. El señor Serrano ha hablado de muchas de las cosas que se están haciendo en energía en esta ciudad, en ser una ciudad pionera en la generación de energías renovables o en algo tan importante como es ahorrar. Luego hablaremos de eso, señor Calvo. Ahorrar en la factura de la energía. Por supuesto, señora Arnera, ¿qué opina usted de la transformación del Huerva? Porque, claro, la transformación del Huerva esta mañana hemos puesto un proyecto encima de la mesa. El proyecto medioambiental y de transformación urbana más importante que tiene pendiente la ciudad. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Un proyecto que tiene la posibilidad de captar fondos europeos y un proyecto que además hemos dicho que lo vamos a financiar con el aprovechamiento urbanístico restante de la operación Romareda. No nos ha dicho nada y yo creo que sería bueno que opinara sobre los proyectos transformadores de ciudad que hemos puesto encima de la mesa. Pero es verdad señora Ranera que yo a usted no oí pero le he oído hablar de algunos proyectos que creo que merece la pena comentar. No ha querido exponerlos en el debate del estado de la ciudad pero usted ha esbozado algunas ideas a lo largo de estos días. Le reconozco que lo que me ha sorprendido en su intervención es que usted en lo que se fije es en Ada Colau. ¡Bum! Si el modelo de la señora Ranera es Ada Colau Dios nos pille confesados a los zaragozanos no se preocupen que no va a pasar si la señora Ranera llega a la alcaldía porque fíjese que hay ciudades a las que nombrar pero la señora Ranera cuando ha hablado de su modelo de vivienda vamos a hablar de él lo que ha dicho es que el ejemplo en el que había que fijarse era en la señora Ada Colau. Usted ha dicho que quiere hacer 3.000 viviendas ha dicho que quiere destinar 150 millones de euros de inversión a los barrios y ha dicho que pondría dos viajes gratis en el transporte urbano. Un poco de rigor señora Ranera un poco de rigor. Vamos a empezar con las viviendas. Yo tengo memoria y claro yo recuerdo que es lo que la izquierda ha propuesto aquí en materia de vivienda. El señor Santi Esteve no me dejará por mentiroso usted en su programa electoral propuso 2.500 viviendas. Usted propuso que de las 2.500 que tenía Sociedad Municipal de la Vivienda se aumentarían hasta 5.000. Eso es lo que propuso el señor Santi Esteve. No le voy a decir que hiciera cero porque es verdad que dejó prácticamente finalizadas las viviendas de la imprenta Blasco que yo inauguré y no tengo ningún problema en reconocérselo señor Santi Esteve. Es verdad usted dejó prácticamente finalizadas no finalizadas pero prácticamente finalizadas las 27 viviendas de la imprenta Blasco. Ese es su legado para la ciudad. Es verdad que el señor Santi Esteve propuso 2.500 viviendas y el señor Carlos Pérez le copió estos son los programas electorales. También propuso 2.500 viviendas pero luego llegó la señora Alegría y la señora Alegría propuso 2.000 viviendas para la ciudad. La señora Alegría más en la línea del señor Belloc porque el señor Belloc en el 2011 también propuso 2.000 viviendas 500 cada año y dijo además que el 30% serían viviendas de protección oficial. ¿Saben cuántas hicieron? Cero. Cero. Del 2011 al 2015 el señor Belloc hizo cero viviendas de alquiler en el ayuntamiento de Zaragoza de las 2.000 que había prometido. Entonces cuando señor Rollo un poco de educación señor Rollo escuche usted con la misma atención con la que se ha escuchado su portavoz por favor. Un poco de educación. Las propuestas del Partido Socialista y de la izquierda en general cuando hablan de vivienda han ido por lo tanto de las 2.000 a las 2.500 y llega la señora Aranera y dice ¡boom! 3.000 La señora Aranera dice que va a hacer 3.000 viviendas en la ciudad sin rubor. Señora Aranera se ha subido a esa máxima también del Partido Socialista de que los programas electorales no están para cumplirse. Yo digo que voy a hacer 3.000 viviendas y evidentemente creo que va a haber algún incauto que se lo crea y que por lo tanto pueda convencerle. Yo, señora Aranera sobre este tema de vivienda ya sabe que a mí me encanta debatir. Yo le pediría que usted pida una comparecencia en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Este es un tema importante sobre vivienda. Le pediría que hiciéramos un debate monográfico sobre vivienda sobre lo que ustedes han hecho y lo que este Gobierno está impulsando tanto en construcción de vivienda de alquiler en construcción de vivienda de protección oficial y fundamentalmente en rehabilitación. Luego, usted ha propuesto, señora Aranera, dos viajes gratis al día en el transporte público. No se quejará, señora Aranera, de lo que me estoy preocupando de estudiar sus propuestas y de la importancia que le estoy dando como candidata y de la importancia que le estoy dando como candidata del otro gran partido que hay en España. Usted ha dicho dos viajes diarios gratis y yo lo que he hecho ha sido llamar al servicio de movilidad. He llamado al servicio de movilidad y he preguntado ¿esto qué significaría? Y en el servicio de movilidad me han explicado que la mayor parte de los zaragozanos que coge el transporte público utiliza dos veces al día. Tiene una lógica. Va y vuelve. Y dicho ¿y eso cuánto dinero costaría? Eso costaría aproximadamente 75.000 euros diarios lo que significaría 1,5 millones de euros al mes lo que significaría 20 millones de euros al año la propuesta que la señora Aranera ha hecho en el transporte público. Y ahora señora Aranera yo lo que quiero decirle es que nos explique cómo lo va a pagar. Explíquenos cómo lo va a pagar. La señora Aranera y el rigor la falta de rigor de la señora Aranera llega a límites que les reconozco que con los años que llevo aquí y en este ayuntamiento yo no había visto. Hoy ha presentado una propuesta para mañana de las que se votan y dice instar al gobierno de Zaragoza a redactar un nuevo plan de movilidad y transporte urbano para Zaragoza que contemple los nuevos hábitos y cambios de movilidad producidos desde la elaboración del anterior plan del 2006. Explíquele que usted aprobó uno. Que el anterior no es del 2006. Explíquele que usted aprobó un plan de movilidad en abril del 2019. porque porque si lo que está proponiendo es un nuevo plan de movilidad el del 2006 ya no está vigente y usted aprobó un nuevo plan de movilidad a eso llega la falta de rigor de la señora Aranera que no se entera que el ayuntamiento de Zaragoza tiene un plan de movilidad aprobado desde el año 2019 y finalmente llega la señora Aranera y dice hay que invertir 150 millones de euros en los barrios en cuatro años entiendo ¿no? ¿Qué dice usted? Pues yo me he preocupado y con esto voy a iniciar ya la réplica en lo que tiene que ver con cuestiones de Hacienda yo me he preocupado de ver cuánto exactamente ha invertido este gobierno este gobierno en tres años con la inversión ejecutada de los años 20 21 y 22 ha ejecutado 155 millones de euros 155 millones de euros si la señora Aranera lo que nos está diciendo es que en los próximos cuatro años va a ejecutar 150 millones de euros este gobierno en tres años ha invertido 155 millones de euros nos queda un año todavía tranquilidad que la superaremos ampliamente en lo que es la capacidad de inversión es más es más me he preocupado de ver los números de inversión que tuvieron los gobiernos anteriores cuánto invirtió Zaragoza en común en los tres años centrales porque los años evidentemente de elecciones son años que se reparten en lo que son los gobiernos Zaragoza en común en los tres años centrales de su gobierno invirtió 118 119 millones de euros y el partido socialista invirtió 112 millones de euros el partido el partido socialista posiblemente dirá no no es verdad nosotros invertimos mucho más no no el partido socialista lo que hizo fue pagar las facturas que había metido en los cajones con el plan del pago a proveedores y las contabilizó y lo que hizo fue pagar las facturas del tranvía que ya estaba hecho la táctica habitual de la izquierda patada para adelante y entonces lo metió como inversión las obras que ya se habían hecho yo de lo que estoy hablando es de los datos que nos pasan los servicios con la inversión real que se ha ejecutado por este ayuntamiento durante estos años es evidente señora Ranera que sus propuestas no pasan el filtro de los servicios técnicos del ayuntamiento de Zaragoza y es evidente que usted lo que tiene son ideas felices no un programa de gobierno les decía que quería hablar de Hacienda porque esta mañana les hemos explicado cuál es la situación económica fundamental de este ayuntamiento en el que hemos repetido en varias ocasiones hemos bajado los impuestos lo volví a decir la señora Navarro hemos aumentado la inversión les acabo de dar los datos y además hemos reducido la deuda lo ha explicado también perfectamente la señora Navarro pero yo ahora en esta intervención querría explicarles qué ha ocurrido para que un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos pueda haber llevado a la práctica ese círculo virtuoso bajar impuestos invertir más y reducir la deuda qué ha ocurrido qué decisiones se han tomado no tiene que ver con la participación en los ingresos del Estado la participación en los ingresos del Estado viene dictada por una ley y es evidente que año tras año conforme se aumentan los presupuestos generales del Estado la participación del Ayuntamiento también aumenta pero eso no depende de una decisión que se tome en la Plaza del Pilar eso depende de una decisión del Ministerio de Hacienda que viene siendo así históricamente durante toda la democracia pero sí que hay decisiones que han dependido de lo que ha hecho este gobierno la primera de ellas no aumentar la deuda nosotros hemos pagado mucha más deuda de la que hemos creado nosotros hemos pagado a los bancos mucho más dinero del que les hemos pedido esa es una decisión de este equipo de gobierno y el resultado es evidente el señor Santi Esteve y el señor Rivares en su último año de gobierno y esto lo reconozco que ustedes no son culpables en su último año de gobierno la carga financiera de este ayuntamiento de Zaragoza era 86,8 millones de euros ustedes redujeron la deuda del ayuntamiento ustedes redujeron la deuda del ayuntamiento es más ustedes solamente en intereses de demora que les dejó el Partido Socialista en un año tuvieron que pagar 18,7 millones de euros pero es verdad que Zaragoza en Común en el año 2019 presupuesto y ese año este equipo de gobierno acabó pagando 86,8 millones de euros ¿cuál es la carga presupuestaria del 2022? 49,6 es que hay 37 millones de euros de diferencia es que la deuda es importante claro que es importante si nosotros no fuéramos todavía la gran ciudad más endeudada de España yo conozco perfectamente ese estudio del AIREF señor Calvo lo conozco perfectamente hace años ya que hacía referencia yo a ese estudio del AIREF también le digo estamos a punto de entrar en el grupo de ciudades que no tienen que pedir autorización al gobierno de Aragón porque bajan del 75% a punto porque nosotros lo vamos a dejar en el 80 del 110 que lo cogimos más o menos en cualquiera de los casos yo les digo que con los datos en la mano la deuda cuenta mucho y ha habido casos ha habido años que ha sido vamos ha habido casos en los que el Partido Socialista ha habido años que gobernando el Partido Socialista en esta casa se ha pagado más en intereses que en amortización de deuda se ha pagado más del capítulo 3 que del capítulo 9 de este ayuntamiento otra diferencia fundamental que ha cometido este equipo de gobierno hemos aprovechado el patrimonio municipal de suelo sí aprovechar el patrimonio municipal de suelo es fundamental para tomar decisiones económicas como las que hemos tomado porque aprovechar el patrimonio municipal de suelo significa poner en marcha nuevas inversiones crear empleo y crear riqueza hemos sacado del ayuntamiento de Zaragoza patrimonio municipal de suelo para que se pudieran poner en marcha inversiones productivas en nuestra ciudad pero eso además ha significado ingresos para la caja municipal eso ha significado ingresos para la caja de todos ¿cuánto ingresó el gobierno de Zaragoza en común en los años 16, 17 y 18? 5,3 millones de euros ¿cuánto hemos ingresado nosotros en el 20 21 y 22 39,6 millones de euros casi 35 millones de euros más de lo que ingresó el anterior gobierno quiero decirles existe una forma distinta de gestionar la hacienda municipal existe una forma distinta el gobierno del partido popular y de ciudadanos ha cuadrado las cuentas de este ayuntamiento bajando los impuestos aumentando la inversión y reduciendo la deuda y lo hemos hecho con buena gestión y podemos comparar con lo que hicieron los anteriores gobiernos no solo eso podemos compararnos con otras administraciones podemos comparar qué es lo que ha pasado con la deuda de otras administraciones cercanas y qué es lo que han hecho con los impuestos de otras administraciones cercanas porque nosotros estos resultados que hoy estamos presentando por lo menos me reconocerán que lo hemos hecho con la crisis sanitaria con la crisis de inflación y con la crisis energética más dura que se recuerda les aseguro que nos hubiera encantado gestionar en otras condiciones distintas pero yo soy de los que pienso que a los buenos gobiernos se les miden situaciones como estas cuando había un boom en esta en la economía de este país y todo funcionaba estupendamente se podían hacer muchas cosas más con los presupuestos pero es ahora en los momentos complicados cuando se mide el material del que están hechos los gobernantes servicios públicos mire yo comparto que el problema más importante que tiene la ciudad en la actualidad es solucionar la huelga de transporte urbano creo que es incuestionable y me van a permitir que iniciemos esta parte del debate hablando de hechos que pongan en contexto cuál es la situación del transporte público en la ciudad yo creo que gestionar el transporte público en las ciudades no en Zaragoza en todas las ciudades es el momento más complicado en la historia que se recuerda es así y lo voy a explicar por qué no en Zaragoza en todas las ciudades gestionar el transporte público en todas las ciudades aquí con algunas peculiaridades es lo más complicado que se recuerda en todas las legislaturas democráticas en primer lugar por el COVID tendrán que estar de acuerdo conmigo el COVID significó reducir hasta el 90% el número de pasajeros hoy seguimos teniendo una reducción en el transporte público en torno al 15 o al 20% de los pasajeros y como todos ustedes saben los pagos que el Ayuntamiento de Zaragoza hace a la empresa concesionaria son por kilómetros recorridos y por lo tanto como estamos prestando el mismo servicio tenemos que pagar el mismo dinero eso se suma al escenario de inflación y al escenario de crisis energética con el considerabilísimo aumento en el coste del servicio esto está haciendo que este gobierno tenga que hacer un sobresfuerzo pero es que además estamos haciendo el esfuerzo más importante que se ha hecho en los últimos años en invertir en el transporte público me imagino que con esto no estarán de acuerdo pero lo siento los datos nos van a dar la razón nosotros estamos acometiendo la transformación de la flota de autobuses modernizando la flota de autobuses transformándolos en autobuses eléctricos ese es un proyecto que iniciamos antes incluso de la pandemia antes incluso de que salieran los fondos europeos y eso va a significar no que un 20% que un 30% de los autobuses vayan a convertirse en eléctricos cuando acabemos esta legislatura es verdad que estamos pendientes de recibir 68 y es verdad que hemos pedido fondos para otros 40 el ayuntamiento de Zaragoza tiene en la actualidad aproximadamente 348 autobuses y por lo tanto cuando acabemos habrá un tercio de autobuses eléctricos un tercio de autobuses híbridos y todavía quedará un tercio pero me van a permitir que les diga que lo más importante es que nosotros ya hemos dicho que vamos a cambiar el modelo que ya no se van a comprar autobuses contaminantes en la ciudad que a partir de ahora las nuevas adquisiciones que se hagan también serán de autobuses eléctricos hombre si ustedes me quieren decir que nos toca renovar los 350 autobuses nosotros en un año es evidente que volverán a hablar de la falta de rigor que tienen cuando hablan de este tipo de cuestiones todo esto es lo que hace que el ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2019 en el que subvencionábamos el transporte público con el 50% a la actualidad el incremento de la subvención haya sido hasta el 70% antes de que empezara la pandemia se pagaba el 50% y hoy se paga el 70% esto esto unido al incremento del IPC a la bajada en el número de usuarios y a la decisión que hemos anunciado esta mañana de volver a congelar el precio del billete es lo que explica que hayamos tenido que aumentar exponencialmente el gasto en el transporte público esto que les he explicado hasta ahora son datos son datos los presupuestos del ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2015 en los que se invertían 49,3 millones de euros han pasado en este año 2022 a 70,1 millones de euros se han incrementado en un 42% yo creo que hasta ahora lo que he dicho son datos que todo el mundo puede comprender y entender yo no me he traído fichas tan preparadas como la señora Navarro que es más profesional había otras posibilidades había posibilidad de tomar otro tipo de decisiones esta es la que tomó el Partido Socialista ¿ven las barras largas? eso es lo que incrementó el precio del billete del Partido Socialista las rojas altas eso es lo que subía el precio del billete a todos los zaragozanos cuando gobernaba el Partido Socialista ¿ven las barras negras? esto era lo que crecía la inflación la inflación crecía esto y lo que el Partido Socialista le exigía a los que utilizaban el transporte público era esto esto tiene una decisión distinta ¿qué pasa cuando gobierna el Partido Popular? ¿ven las barras altas? eso es el IPC en la actualidad ¿ven esta barrita pequeña de aquí? esto es lo que ha subido el precio del billete la realidad es que en el momento más complicado para la gestión del transporte público y cuando el IPC está disparado nosotros congelamos el precio del billete pensando en las familias cuando el Partido Socialista gobernaba pese a que la inflación era mucho más moderada multiplicó lo que los zaragozanos multiplicó por tres lo que los zaragozanos tenían que pagar en el transporte público aún se ve mejor en este cuadrito no sé si señora Donera si usted lo apreciará esto es lo que pasaba cuando gobernaba el PSOE esto es lo que pasó cuando gobernaba Zaragoza en Común y esto es lo que pasa cuando gobierna el Partido Popular y Ciudadanos verá que este incremento desbocado es el del IPC y que sin embargo el incremento en el precio del billete sigue siendo extraordinariamente moderado no es comparable con lo que ocurrió en la época de Zaragoza en Común en el que el IPC tan apenas subió y es verdad que hubo congelación del billete estos datos tienen que ver con otra cuestión más en las que yo también quiero decirles que creo que tendremos que estar de acuerdo en las que creo que tendremos que estar de acuerdo primera cuestión creo que todos estaremos de acuerdo en que no hay que recortar el servicio de transporte público en la ciudad tienen que funcionar las mismas líneas tienen que prestarse los mismos kilómetros que se prestan en la actualidad como estamos haciendo creo que todos estarán de acuerdo en que es una buena idea pese al IPC congelar el precio del billete y aunque ustedes nos pidan más de lo que ustedes nunca hicieron creo que es una buena idea seguir invirtiendo en el transporte público y que mejoremos la flota en esta ciudad ahora vamos a hablar de lo que sí que es una novedad es una novedad que haya una huelga extraordinariamente larga en esta ciudad con una duración que creo que es extraordinariamente excesiva no es una novedad que haya una huelga en los últimos 22 años ha habido 16 huelgas en esta ciudad pero también hay otra novedad y es que es el servicio de mediación quien está poniendo una propuesta encima de la mesa que se rechaza y yo quiero que les quede claro cuál es mi posición mi posición es la de seguir pidiendo un esfuerzo de diálogo y de acuerdo a las partes a todas las partes todas las partes tienen que hacer un acuerdo pensando en el interés de los ciudadanos no podemos hacer otra cosa que no sea exigir diálogo exigir un acuerdo y en el que le espiramos de forma unánime en este salón de plenos a todos a la empresa y a los trabajadores que muevan sus posiciones para llegar a un acuerdo creo que esa es la única posición responsable y usted señora Aranera lo que tiene que explicarnos evidentemente es porque el partido socialista apoya el pacto de rentas y aquí en el ayuntamiento de Zaragoza usted no está dispuesta a apoyar un pacto de rentas porque yo señor Aranera a usted le he oído decir que yo no la he llamado no me ha llamado el alcalde no me ha llamado si estuvo usted en mi despacho estuvo usted en mi despacho hablando igual que vino el señor Santi Esteve igual que vino el señor Rivarés igual que vinieron todos los portavoces yo usted señora Aranera le pedí le pedí que apoyara no la propuesta del ayuntamiento de Zaragoza le pedí que apoyara la propuesta del Sama y usted fue la única de todos los portavoces municipales que dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta del Sama estos son los hechos estos son los hechos yo señor Aranera ha dicho que se pone a disposición hombre yo le he visto en unas cuantas entrevistas en medios de comunicación que le han preguntado qué haría usted y aún estamos esperando a que nos lo cuente aún estamos esperando que nos cuente qué haría usted si no va a apoyar la propuesta del Sama si no va a pedir un pacto de rentas si no va a pedirle a todas las partes que muevan sus posiciones para llegar a un acuerdo pensando en el beneficio de los zaragozanos lo digo porque esto no es bueno para la ciudad pero si usted no nos dice cuál es su posición en la huelga del transporte usted la huelga del transporte lo único que piensa es utilizarla como un arma electoral en su propio rédito político usted está pensando en sus resultados electorales y no en los ciudadanos que están esperando en las paradas y sobre todo señora Aranera imagino que lo que no puede hacer es olvidarse del origen de este contrato este contrato no lo ha firmado este equipo de gobierno este contrato es un contrato que viene firmado de la época del Partido Socialista igual que imagino que usted no se acordará de qué es lo que pasó en el año 2013 usted se acordará de que en el año 2013 no hablábamos de subir un punto más o un punto menos hablábamos de recortar tres millones de kilómetros que recortaron ustedes tres millones de kilómetros hablábamos de despedir a más de 150 trabajadores en la contrata del autobús y hablábamos de un laudo que al final quitó dinero de las nóminas de los trabajadores quitó dinero de las nóminas de los trabajadores es más quitó la antigüedad que es la que se recupera ahora en la propuesta del Sama por lo tanto es verdad el problema de la huelga es un problema serio la posición de este alcalde es pública y notoria yo lo que les pediría a todos ustedes no pensando en el alcalde pensando en la ciudad y pensando en los zarabazanos es que seamos todos los que pidamos un esfuerzo a todas las partes reitero para que muevan sus posiciones han hablado ustedes de alguna serie de cuestiones que también querría nombrar aunque sea y que tienen que ver con el área de servicios públicos como es la remodelación de líneas yo creo que es necesaria una remodelación de líneas pero no ahora porque les acabo de describir cuál es la situación del transporte público si ahora cometiéramos una remodelación de líneas con datos equivocados de lo que va a ser el transporte podríamos cometer errores como los que se cometieron en el tranvía el tranvía tiene serios problemas económicos porque los planes de negocio se hicieron sobre una oferta sobre una demanda que nunca se va a cumplir este es un hecho no hay más que ver cuál es la demanda que estaba prevista o la demanda que tenía que cumplirse cada año de la gente que tenía que subirse en el tranvía lo que está pasando realmente y cómo ese gap se va incrementando año tras año cuando tú haces una remodelación o haces una actuación en el transporte sin tener los datos oportunos corres el riesgo de meter la pata muy hasta el fondo no es el momento creo que es necesaria sin duda creo que es el momento hablen con cualquier técnico que les recomiende hacer una remodelación en este momento yo sobre la movilidad sobre la movilidad ciclista pues señora Chueca yo tengo que dar la enhorabuena sí tengo que dar la enhorabuena porque creo que se está haciendo un gran trabajo y lo demuestra en que en estos dos últimos años ha aumentado un 80% la movilidad de los ciclistas en la ciudad ese es el dato ha aumentado un 80% el número de personas que se mueven en bici en esta ciudad pero es que no solamente hay más carriles no solamente hay 24.000 aparcamientos para bicis más en la ciudad es que vamos a poner en marcha un nuevo contrato del bici que duplica el número de bicicletas públicas que hay en la ciudad y que llega efectivamente a todos los barrios el nuevo bici en el que está trabajando el área de servicios públicos es señor Santisteve le veo a usted que cabecea pero no va a reconocer que uno tiene mil pocas bicicletas y que el otro va a superar las dos mil bicicletas y que no pero señor Santisteve le pido un monográfico también sobre la cuestión que es que usted lo hacía con dos informes en contra del Consejo Consultivo de Aragón es que es que usted no puede hablar de de proyectos que eran ilegales pero que no fue mi opinión que a usted ese proyecto se lo paró el Tribunal de Contratos es verdad me dio la razón el Tribunal de Contratos es verdad yo lo llevé al Tribunal de Contratos porque era ilegal y me dio la razón ¿por qué? porque había dos informes en contra de la Comisión Jurídica Asesora de Aragón entonces hombre si no me va a reconocer que la bici pública que está impulsando la señora Chueca desde el área de servicios públicos es bastante mejor que la que puso en su día el Partido Socialista porque además las bicis van a ser eléctricas como se están implantando en todas las grandes ciudades yo sobre la ciudad sucia hombre que usted señora Arranera diga que la ciudad está sucia usted ha tenido la mayor deslealtad que se recuerda con la ciudad en la historia de los concejales de ayuntamiento porque usted llevó este contrato a los tribunales solo pensando en su beneficio político usted lo que quería era retrasarlo y lo retrasó cuatro meses ¿y para qué retrasó la señora Arranera cuatro meses llevándola al tribunal de contratos el nuevo contrato de limpieza? porque sabía que era bueno usted sabía cuáles eran los beneficios de ese nuevo contrato de limpieza y no quería llegar a las elecciones con la ciudad más limpia por eso lo llevó al final es evidente que el tribunal de contratos nos dio la razón a nosotros y no solamente se va a empezar a implantar sino que lo primero que ha hecho la señora Chueca es atentos revertir todos los recortes en limpieza que el Partido Socialista implantó en el año 2012 es que hay que tener la cara dura para decir que la ciudad no está más limpia es que todos los recortes que se plantearon en el año 2012 son los que ha recuperado la señora Chueca en la actualidad pero es que estamos hablando de un nuevo contrato de limpieza que va a poner 89 personas más a trabajar en la ciudad se van a aumentar en un 30% el número de trabajadores de la contrata de limpieza pública vamos a mejorar los medios técnicos va a haber recogida de residuos orgánicos los nuevos contenedores no solamente van a ir con un sensor de llenado y anti incendio sino con un sistema anti vuelco que era una de las grandes quejas que había en esta ciudad este contrato de limpieza que hemos adjudicado y que se empieza a poner en funcionamiento a partir del mes de febrero es el mejor que se ha puesto en la historia de la ciudad y por eso señora Ranera usted tuvo la deslealtad con los zaragozanos de intentar retrasarlo pensando exclusivamente en usted de una forma absolutamente egoísta que quedará para los anales de la historia en este ayuntamiento y déjenme que les diga también una cuestión respecto de lo que tiene que ver con la zona de bajas emisiones Zaragoza va a tener una zona de bajas emisiones la va a tener porque lo marca la ley claro sí es que nosotros no somos los que incumplen la ley claro sí nosotros no somos los que cumple la ley la ley dice que tiene una zona de bajas emisiones y crearemos una zona de bajas emisiones pero yo a los concejales del partido socialista en Zaragoza lo que les animo es a que esto vayan a debatirlo con el alcalde de Vigo porque es el alcalde de Vigo el que está pidiendo una moratoria para implantar la zona de bajas emisiones es que es el alcalde de Vigo el que le ha pedido una reunión a la ministra de transporte diciéndole que no hay tiempo material no es el alcalde de Zaragoza el alcalde de Vigo el presidente de la federación española de municipios y provincias de todos los alcaldes pero el jefe del sector municipal del partido socialista es quien está pidiendo el retraso no voy a entrar en las razones porque es evidente que el ministerio no ha aprobado un reglamento y poner en marcha esa zona de bajas emisiones sin el reglamento va a generar una inseguridad jurídica en las ciudades que es la que hace que el alcalde de Vigo el alcalde de Irún ¿ustedes conocen al alcalde de Irún? este es su partido saben que es el presidente de la comisión de movilidad el alcalde de Irún y el alcalde de Vigo están pidiendo que se retrase la implantación de la zona de bajas emisiones y ustedes vienen aquí a hablar de la zona de bajas emisiones porque no se enteran de nada de nada miren en urbanismo yo creo que ha habido un debate especialmente importante que tiene que ver con la Romareda también con la recuperación de las riberas pero creo sinceramente que el trabajo que está haciendo el señor Serrano se describe por sí solo yo creo que la agilidad con la que se están desatascando proyectos que venían atascados durante años el señor Rivares me ha hecho gracia porque ha dicho Tenor Fleta es nuestra hombre no Tenor Fleta era de Carlos Pérez Anadón el primer proyecto de Tenor Fleta que se presenta señor Santi Esteve lo presenta Carlos Pérez Anadón en el año 2011 y lo pagaba con aprovechamiento urbanístico de Arcosur nunca más se supo como tantas promesas del Partido Socialista pero no no es suyo el proyecto de Tenor Fleta el proyecto de Tenor Fleta se lleva hablando en esta ciudad muchísimos años como las viviendas en Frailus Urbano pero lo que quiero lo que quiero decirle es que yo creo que si algo se ha hecho bien en estos años de gobierno ha sido la gestión en el área de urbanismo sinceramente les decía los datos sobre vivienda animaba a la portavoz del PSOE a que pudiéramos tener un debate en concreto sobre lo que es vivienda algunos datos le voy a dar de la política de vivienda que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza y se los voy a desglosar actualmente nos estamos movilizando en política de vivienda 230 millones de euros en rehabilitación de ayudas 49,2 en rehabilitación de viviendas municipales 4,5 en el ARRU 2,7 en pontoneros 29 millones en la construcción de hombre como que no es vivienda pontoneros señor rollo a ver si la residencia de la avenida Pirineos va a ser vivienda y las de pontoneros no hombre es que es que es que en esa cara que les digo ustedes lo que van a hacer ellos en la avenida Pirineos son viviendas pero lo que vamos a hacer nosotros en pontoneros no son viviendas bueno déjelo 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 si estuviera callado de forma educada escuchando lo que decimos no tendría que oírse estas cosas si estuviera callado de forma educada escuchando como nosotros les hemos escuchado a ellos no tendría que oírse estas cosas la construcción de 437 viviendas son 68,2 millones de euros Fray Luis Urbano han sido 11,7 Flumen 5,2 y las viviendas en el casco viejo 0,8 en total este gobierno está desarrollando una política de vivienda por valor de 230 millones de euros esta es la verdad digan que algunos de estos proyectos no son de verdad ¿en cuántas viviendas estamos interviniendo? ¿en cuántas viviendas estamos interviniendo de una u otra forma? y se las voy a describir en rehabilitación de entornos 250 viviendas en construcción de vivienda de alquiler asequible 437 viviendas en construcción de vivienda social 137 viviendas el programa alza 100 viviendas y en rehabilitación de ayudas es verdad que las rehabilitaciones de ayudas hay algunas que son integrales y es verdad que hay algunas que significan mejoras energéticas de cambios de carpintería pero todo el volumen de ayudas a la rehabilitación que hemos puesto en marcha va a significar que estamos ya hoy pudiendo hablar de 5.290 viviendas en total ¿sobre cuántas viviendas está trabajando este equipo de gobierno? privadas públicas en rehabilitación en construcción en alquiler 6.800 viviendas estos son los datos señora de manera yo le vuelvo a decir si dice ala 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 pida un pleno para hablar de esto pida un pleno para hablar de esto y sobre todo pida un pleno porque lo compararemos con lo que hizo usted y entonces igual y entonces igual no sale tan contenta de esta cuestión muy brevemente muy brevemente en acción social yo creo que se han dado muchísimos datos yo también comparto que el señor Lorén está haciendo un gran trabajo en el área de acción social acompañado de María acompañado de Paloma acompañado de todas las áreas de Cristina por supuesto de Carolina que cede las viviendas acompañado de todas las áreas que de una forma o de otra colaboran transversalmente con el área de acción social porque creo que es verdad que hay una sensibilidad especial a la hora de trabajar los problemas sobre todo de las personas más humildes no voy a repetir los datos que hemos dado no sea usted mal hablado señor Santisteve no sea usted mal hablado menos cuando hablamos de política social no hace falta que diga palabras malsonantes en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no voy a volver a repetir qué es lo que ha pasado con los presupuestos cuánto hemos aumentado los presupuestos lo ha dicho la señora Navarro ya lo ha dicho pero qué es lo que pasa con las políticas sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza ganan terreno o pierden terreno cada vez son más importantes las políticas sociales en el conjunto del presupuesto porque en el año 2020 las políticas sociales significaban el 10,6% del presupuesto en el año 2021 las políticas sociales han significado el 11,5% del presupuesto y en el año 2022 las políticas sociales han significado el 11,6% del presupuesto 11 puntos por encima del crecimiento que han tenido las políticas sociales en el gasto global del Ayuntamiento cada vez pesan más las políticas sociales en este Ayuntamiento cada vez nos preocupamos más de los que peor lo están pasando pero mire señor Arranera esto tiene una comparación ¿qué pasa en el gobierno de Aragón? ¿qué pasa en el gobierno de Aragón con las políticas sociales? ¿cuál fue el presupuesto que aprobó el ingreso aragonés de servicios sociales en el año 2020? ¿sabe usted cuál fue el presupuesto señora Arranera? se lo voy a decir yo 407 millones de euros en el año 2020 ¿se acuerdan que había una pandemia? ¿se acuerdan que era una situación especialmente complicada? ¿qué presupuesto aprobó el gobierno de Aragón en el año 2021? 407 lo subió 0% el mismo dinero que había en el 20 fue el dinero que el Instituto de Aragón de Servicios Sociales dedicó en el año 2021 ¿y qué hizo en el año 2022? bajarlo un año un año lo congeló y al siguiente año lo bajó 10 millones de euros hasta los 396 millones de euros esta es la verdad esto es lo que pasa en las políticas sociales cuando gobierna la izquierda con los presupuestos en la mano pero es que el peso de las políticas sociales en el gobierno de Aragón con el señor Lambán ha ido bajando desde el 6,5% del total del presupuesto al 5,5% que pesa en la actualidad las políticas sociales cuando hay un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos las políticas sociales cuando gobierna la izquierda se les llena la boca pero luego la realidad es que las políticas sociales eficaces y más importantes siempre se hacen con gobiernos de centro-derecha me van a permitir que al señor Santi Esteve le conteste también de forma individualizada si usted quiere que le dedique poco tiempo señor Santi Esteve pues yo le dedico poco tiempo ya sabe usted ya sabe usted señor Santi Esteve ya sabe usted señor Santi Esteve que para mí lo que usted quiera porque es verdad voy a dedicarle poco tiempo porque es verdad que lo primero que tengo que decir es que debatir con usted siempre es difícil me ha pasado siempre yo debatir con Santi Esteve cuando era alcalde me parecía difícil debatir con él y ahora que está usted en la oposición también ¿sabe por qué señor Santi Esteve? porque yo creo que usted llegó aquí como activista usted llegó aquí como activista usted fue un alcalde activista y ahora que está en la oposición sigue siendo como alcalde activista y tiene razón no le voy a dedicar mucho tiempo señor Santi Esteve ¿por qué? déjeme 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 hablar señor Santi Esteve no sea no sea como el Partido Socialista tenga un mínimo de educación déjeme déjeme intervenir sin que usted me grite con el micrófono cerrado por favor un mínimo de educación es lo que les pido que usted escuche la intervención de este alcalde con la misma educación con la que yo y el resto de concejales del Partido Popular y de Ciudadanos hemos escuchado la suya no es tan difícil gracias no le voy a dedicar mucho tiempo ¿sabe por qué? porque este es el debate del adiós usted le dice adiós al Ayuntamiento de Zaragoza y es verdad que usted posiblemente pase a la historia por el papel que tuvo como alcalde no con el papel que ha tenido como portavoz de la oposición no sé si usted preferiría pasar a la historia con el papel que ha tenido de portavoz de la oposición que con el que tuvo de alcalde pero creo que no pasará a la historia con lo que usted hizo de alcalde y yo eso no lo voy a juzgar simple y llanamente señor Sánchez TV porque ya lo hicieron las urnas con usted es difícil porque con el señor Rivares ahora podremos hablar de un proyecto de ciudad en el que compartiremos cosas o no pero es evidente que su grupo es muy difícil que ponga encima de la mesa un proyecto de ciudad pero sí que hay tres cosas que me gustaría decirle la mayor parte de su intervención señor Sánchez TV ha sido poniendo sombras de duda sobre la gestión de este gobierno ya lo hizo en el debate pasado usted puso unas cuantas sombras de duda sobre la gestión de este gobierno y sobre la vulnerabilidad de este gobierno y yo el año pasado señor Sánchez TV le dije que si usted tenía dudas sobre la actuación ética que este gobierno había tenido lo que tenía que hacer era irse a los tribunales lo ha hecho en dos cuestiones lo ha hecho no han sido cuestiones que tengan ninguna que ver con la corrupción son otro tipo de cuestiones lo ha hecho para intentar parar las ayudas a familias vulnerables en la educación concertada se lo han tumbado ¿no? es evidente que se lo han tumbado y también lo hicieron ustedes en esas oposiciones que decían que estaban allá mañadas y lo llevamos al fiscal ¿se acuerdan? y se acuerdan lo que pasó con el fiscal ¿no? lo archivó yo si usted pone sombras de duda sobre esta gestión se lo dije el año pasado veo que no lo ha hecho y que vuelve a repetir además cuestiones que dijo el año pasado exclusivamente demostrando lo que le pasa a usted en estos cuatro años y es que todavía arrastra la amargura de lo que fue su gobierno y es imposible que usted haga un debate constructivo si lo que hace es un debate amargado no es posible señor Santi Esteve es más señor Santi Esteve usted yo cuando le oigo determinadas cosas digo el señor Santi Esteve viene aquí a este salón de plenos a preguntarnos ¿cuál es el beneficio de Avanza? ¿lo han oído? queremos saber cuál es el beneficio de Avanza para hablar de la huelga ¿me quiere decir que usted fue cuatro años alcalde y no se ha enterado de lo que ganaba Avanza? usted pasó cuatro años por la alcaldía tuvo una huelga y no se ha enterado de lo que ganaba Avanza y oiga ¿y qué creía? que ganaba mucho que ganaba poco y ¿qué hizo usted en esos cuatro años sobre el beneficio de Avanza? ¿qué hizo? ¿qué hizo? salga ahora y nos cuente usted qué hizo es decir que nos pide una auditoría para que hablemos del beneficio de Avanza pero oiga que usted ha sido cuatro años alcalde que solo puede pedir a alguien que no haya gobernado pero usted ha gobernado usted debería haberse enterado de lo que pasaba durante esos cuatro años en la ciudad de la que usted ha sido alcalde en cualquiera de los casos el señor Santisteve tiene razón no le voy a dedicar más tiempo porque creo que su debate y su tiempo está acabado y no merece más la pena señor Rivares pues tengo que reconocerlo el señor Rivares aquí ha venido a hacer un debate de candidato y yo con usted hay muchísimas cosas de las que ha puesto encima de la mesa que no comparto pero creo sinceramente que ha venido a proponer proyectos algunos de ellos creo que los podemos llegar incluso a compartir hay otros que no cuando usted habla de quien en su momento paralizó la línea del tranvía nunca estuvo en marcha cuando habla de que se ha reducido en 14 millones de euros el dinero destinado a limpieza no es verdad no se ha reducido en 14 millones de euros el dinero destinado a limpieza cuando ha dado los datos de la policía me va a permitir que eso lo una a algo que también quiero hablar con el señor Calvo porque el señor Calvo también ha hablado de policía yo me he preocupado de pedir las nóminas que paga la policía en la actualidad y cuántas son las vacantes que había en el año 19 328 vacantes y cuántas son las vacantes que hay en la actualidad 301 pero yo lo que dije es que pondría en funcionamiento más plazas de policía y hombre claro si discutimos los datos nosotros hemos puesto en marcha más de 160 nuevas plazas de policía y yo hoy por la mañana en mi debate he anunciado 100 más o sea estamos hablando de más de 260 plazas de policía muy cerca de las 300 de las que hablamos muy cerca de las 300 de las que hablamos y si no podemos poner más se lo explicará el señor Mendoza tiene en gran parte que ver con las tasas de reposición de efectivos que en el caso de la policía ascienden al 125% y por lo tanto y por lo tanto podemos también comparar qué es lo que ha pasado en los últimos años de gobierno de la izquierda en la policía y qué es lo que está pasando ahora se lo digo porque ahora hemos empezado a reducir el número de vacantes le decía 301 ¿sabe cuántas vacantes había en el año 85 en el año 2011? 85 pero pasaron a 102 a 161 a 177 a 208 a 234 a 277 a 297 y finalmente en el año 19 cuando llegó este equipo de gobierno a 328 ¿por qué durante muchos años se han ido incrementando las vacantes en la policía? porque los anteriores gobiernos no convocaron ninguna plaza de policía usted usted señor Rivares usted convocó 17 usted convocó 17 ustedes en su último año ustedes en su último año convocaron 17 usted las presupuestó no se enfade 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 entonces nosotros doscientas en policía local estos son los datos pero yo quiero decir una cosa más señor Rivares estamos dispuestos a hablar del equipamiento deportivo no creo que nos hemos olvidado yo creo que sigue siendo necesario me consta que el señor Serrano está trabajando en una alternativa al equipamiento deportivo del cual se habló con usted. Y creo que usted ha hecho propuestas de ciudad o propuestas que tienen que ver con las que he numerado de fanzones o otro tipo de cuestiones, que yo me comprometo a que estudiemos sin apriorismos ideológicos. A que estudiemos sin apriorismos ideológicos. Si los proyectos técnicos son interesantes y podemos sacarlos adelante, yo creo que no habrá ningún problema para que podamos llegar a acuerdos. Permite que acabe con el señor Calvo. Con el señor Calvo. Yo me siento más cerca de la vicealcaldesa cuando habla de… Usted lo ha conseguido, ¿eh? El dilatador vaginal lo ha conseguido. Es verdad, el dilatador vaginal lo ha conseguido. Usted mañana ese titular lo tiene, lo tengo claro. Yo cuando hablamos de dilatadores vaginales, que tengo poca experiencia, pero le aseguro que hay una cuestión en la que es verdad. Yo seguro que me siento más cerca de lo que piensa la señora Fernández que de lo que piensan ustedes sobre ese tipo de instrumentos. No sé, además, si la factura tenía que ver con la salud sexual, si era una cuestión de educación sexual o era otro tipo de cuestión, pero es verdad, señor Calvo. Usted y yo ahora estamos en partidos distintos y posiblemente no, prácticamente seguro, lo que usted piense de un dilatador vaginal es algo distinto de lo que yo pueda pensar de un dilatador vaginal. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. Sí, porque veo que a usted le parece muy mal y a mí, pues, ¿qué quiere que le diga? Me gustaría estudiar la factura. A priori, no tengo por qué decir nada malo de ella. Yo, señor Calvo, cuando le he oído hablar en su intervención... Ah, perdón, una cuestión que me ha parecido muy importante. Usted me dice que los dos votos de Vox son necesarios para este Gobierno. Si yo se lo he reconocido siempre, señor Calvo. Siempre. No creo que sea la primera vez que tenemos este debate. Sí que es verdad que es la primera vez que usted me dice algo sobre la vicealcaldesa. Y que me dice que la vicealcaldesa lo es de este alcalde, pero podría haber sido del Partido Socialista. Y tiene usted razón. Y por eso es por lo que yo valoro a la vicealcaldesa infinitamente más de lo que la valoraría si solamente hubiera habido una posibilidad de suma. ¿Es verdad? Yo, cuando he dicho esta mañana que guardaba gratitud eterna a todos los concejales de Ciudadanos, a todos los concejales del equipo de Gobierno, pero especialmente a la vicealcaldesa, tiene que ver exactamente con esa idea. No solamente con la lealtad que ha habido durante estos años de Gobierno, sino con la propia investidura de alcalde. Yo le aseguro, creo que para mí, la lealtad y el ser una persona agradecida es fundamental en esta vida. Y le aseguro que no pienso olvidarme, todavía con más razón, de que teniendo una alternativa a Ciudadanos para que gobernara la izquierda en esta ciudad, decidió que hubiera un Gobierno de centro-derecha. Se lo aseguro. Porque no lo hago solamente con la vicealcaldesa o con el grupo de Ciudadanos. Lo haría con cualquier persona. Es una forma de ser. Y tiene que ver con tener principios y tiene que ver con tener valores. Yo creo que usted también los tiene. Y lo entiende perfectamente. Pero voy a decirle algo que me ha llamado la atención de su intervención. Usted no creo que aspire a ser concejal de... Lo digo porque me da la sensación de que usted ha hablado muchísimo de educación, ha hablado muchísimo de juventud, ha hablado muchísimo de igualdad y ha hablado muchísimo de deporte y de cultura. ¿No? Bueno, oiga, si usted el día de mañana pretende tener competencias en igualdad, en cultura o en deporte, lo digo porque creo que el bloque central de sus ideas ha girado en torno a esas áreas. ¿No? Critica que Zaragoza sea una de las 100 ciudades climáticamente neutras. Y yo se lo quiero explicar con detenimiento, señor Calvo, porque creo que usted me va a acabar dando la razón. Pero creo que no ha entendido por qué yo quiero que Zaragoza sea una de las 100 ciudades climáticamente neutras. Señor Calvo, ¿usted está de acuerdo conmigo en que ahorremos dinero? ¿Usted cree que es bueno que ahorremos dinero? ¿Qué es el proyecto de autobuses eléctricos? Ahorrar dinero. ¿Qué es el proyecto de transformación de farolas a LED que estamos implantando? Ahorrar dinero. ¿Qué es el proyecto de rehabilitación de viviendas que hemos puesto en funcionamiento? Ahorrar dinero. Es que la clave fundamental por la que nosotros estamos impulsando una política de sostenibilidad y medioambiental que es referencia en Europa no solamente tiene que ver con que estemos ahorrando miles de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Es que además esa es la gran diferencia, señor Calvo. Ahorramos dinero. Todos los proyectos o los proyectos más importantes que tienen que ver con la sostenibilidad y medioambiental que impulsa este ayuntamiento son proyectos que también tienen como objetivo ahorrar dinero y por lo tanto ahorrar economías. Oiga, que yo creo que es importante que el bosque de los zaragozanos funcione, el proyecto medioambiental más importante en la historia de esta ciudad. Que yo creo que es necesario que volvamos a recuperar las riberas del Huerva porque urbanísticamente es la zona más degradada de la ciudad y atravesando toda la ciudad es importante. Pero quiero decirle señor Calvo que no critique que seamos cien ciudades climáticamente neutras porque la inmensa mayoría de los proyectos que tienen que ver con sostenibilidad o por lo menos los que impulsa este gobierno también tienen que ver con la economía y con ahorrar dinero. Señor Calvo, compartimos muchas cosas. Yo creo que algunas de las cuestiones que usted ha dicho tienen que ver como por ejemplo la digitalización y la simplificación administrativa. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Creo que tenemos que seguir avanzando mucho en la digitalización de este ayuntamiento y en la simplificación administrativa. Hoy mismo ha presentado un proyecto muy ambicioso el Ayuntamiento de Madrid. Le aseguro que he pedido ya la copia para que podamos ver cuáles de esos proyectos pueden ser inspiradores en nuestra administración. Señor Calvo, me parece bien usted ha venido a este debate a hablar más de lo que nos separa que de lo que nos une. Pero yo quiero hablarle de lo que nos une. Hemos aprobado tres presupuestos y cuatro ordenanzas. Sin eso no hubiéramos conseguido reducir la deuda. Hemos puesto en marcha muchas de las ayudas fiscales de las que ya estaba hablando la señora Navarro. Hemos impulsado ayudas para los más necesitados reforzando las ayudas de urgencia. Es verdad. Si no tuviéramos su voto la señora Ranero hubiera quitado un millón de euros de las ayudas de urgente necesidad. Como le decía hemos reforzado la seguridad. Doscientas sesenta y dos plazas nuevas de policías locales dándole la vuelta a la tendencia. Usted ha sido importante una parte importante a la hora de impulsar el plan especial de Pignatelli. A la hora de impulsar la memoria de los sitios de Zaragoza. A la hora de crear lo decía usted la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas en nuestra ciudad. Es verdad. Usted tiene la capacidad de aprobar presupuestos y por lo tanto de impulsar proyectos en los que nos pongamos de acuerdo. En los que tengamos una mayoría política suficiente. Y como le dije el año pasado señor Calvo usted elige ahí tiene la alternativa ahí tiene la alternativa existe la posibilidad de que nos sigamos poniendo de acuerdo o existe la alternativa el señor Cubero no que el señor Cubero ya ha dicho que se va ya no vuelve a Zaragoza ya no vuelve ha dicho que se va no señor Cubero ah no que no lo tiene claro todavía para nos vamos a echar a temblar a ver si se va a quedar a ver si se va a quedar y nos da el disgusto del debate no 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 que el señor Cubero se va no que el señor Cubero se va que el señor Cubero se va ha dicho que pasa ha dicho que pasa la política racional no y yo además ya sabe que como han dicho antes le deseo lo mejor personalmente pero vamos corremos el riesgo cuando hablamos de la izquierda que venga uno que haga bueno a Cubero señor Calvo corremos el riesgo corremos el riesgo de que vuelva a Ijar ¿se acuerda usted de Ijar? ¿no? pues usted sabrá señor Calvo o conseguimos ponernos de acuerdo nosotros en resolver problemas reales de los zaragozanos o efectivamente la alternativa la tenemos sentada ahí enfrente y creo que usted y yo pensamos que es muchísimo peor de lo que actualmente le está ocurriendo a esta ciudad